Das Beer House te trae toda la fiesta y el sabor de Alemania, en su Oktoberfest. Del 21 de septiembre al 12 de octubre, celebra entre amigos con música en vivo, concursos de cerveza, deliciosa comida alemana y el ambiente de fiesta que estás buscando. Llegó el Oktoberfest. Tú también síguelo en los diferentes Das Beer House, Centro Escobedo, Tecnológico, Cumbres, Universidad, Country y Las Torres.